El médico me dijo, tenés que ir a verla a ella y que ella te haga las órdenes para que te haga una resonancia magnética nuclear, un estudio general de sangre, una tomografía, una ecoduple, si no me acuerdo que otra cosa más. Bueno, la fui a ver a ella, ella se negaba a hacerme las órdenes y yo le dije que yo de ahí no me iba a mover hasta que ella no me haga las órdenes, lo cual la intimidé en ese sentido. Bueno, me hizo las órdenes y yo tenía un celular viejito, chiquitito, que me puse en el bolsillo para filmarla, donde ahí le pregunto, diciéndome que me diga qué era lo que me había puesto realmente, y ella me dice, yo te puse hidroxibenzeno, una dosis que está probada, y yo le digo, ¿y qué es eso hidroxibenzeno? ¿Qué es? ¿Biopolímeros? ¿Qué es? Le digo, explícame, ¿qué es aminoácidos lo que me pusiste? ¿Vitamina C? ¿Eso es lo que me pusiste? ¿Hidroxibenzeno? Se llama, no, la droga es hidroxibenzeno, me dice. Es un nutriente. Un nutriente, me mentía en la cara que un veneno era un nutriente. Lo cual yo salí de ahí, me hice los estudios, cuando veo lo que sale y le hablo con ella, y cuando le digo a ella lo que salió, ella ahí me bloquea automáticamente. Y bueno, yo decidí denunciarla, hablé con mi marido y dijo, bueno, vamos a denunciarla. ¿Hay otras víctimas? Hay un montón de víctimas, pero no quieren hablar, porque tienen vergüenza, porque la sociedad lamentablemente nos echa la culpa a nosotras. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo vivís, Silvina? Porque encima lo que te está pasando, tener que estar explicando... Nada, soportar que te digan, sos estúpida, ¿para qué fuiste? ¿Por qué no? ¿Más tu cuerpo? ¿Por qué esto? Y nadie... Yo no fui a hacerme ningún relleno, nada. Yo solo fui a hacerme un tratamiento estético para la piel, pero la gente no entiende esas cosas, que a veces uno es incrédulo. ¿Y los médicos qué te dicen ahora, los que te atendieron y cómo sigue tu tratamiento? Yo no tengo ningún tratamiento porque hay que dejar de mentir que para esto no hay ningún tratamiento. No existe ningún tratamiento, no existe ningún remedio, no existe una cirugía en la cual te saquen todo y quedes bien, y eso no se siga desparramando, así que no hay una solución.